Los humanos peleamos con la fuerza, pero en la naturaleza se libran otras batallas. Auténticas guerras por la supervivencia, en las que los árboles se ven atacados por herbívoros, bacterias y hongos. Be careful, my friend. Solo aquellos que consigan sobrevivir podrán reproducirse con éxito y perdurar. Las respuestas no son siempre iguales. Dependen del enemigo, de la intensidad del daño producido y de los factores ambientales, como la luz, los nutrientes y el agua. Be water, my friend. En la misión biológica de Galicia del CESIP, investigan, entre otras, la respuesta defensiva de los pinos, ante el ataque de los gorgojos que se alimentan de la corteza y el floema de ejemplares jóvenes. En algunos casos, los árboles pueden llegar a aumentar hasta cuatro veces su producción de resina para defenderse. Be reason, my friend. Pero existen otros mecanismos, como la emisión de compuestos orgánicos volátiles por parte del pino atacado, que los pinos vecinos son capaces de reconocer como un mensaje de alarma. Be volatile, my friend. Este mensaje podría advertir específicamente sobre el herbívoro responsable del daño y hacer que el resto de pinos se preparase para el inminente ataque. Es un lenguaje entre árboles de la misma especie. La comunidad científica intensifica sus esfuerzos para descifrar esta comunicación vegetal, que es una pieza clave de las estrategias defensivas de los árboles. Be, 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 gente, my friend. ¡Espera un momento! ¡Hasta la próxima píldora CESIP de conocimiento! ¡Gracias!